¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos con un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Hay muchas preguntas, así que a ver a qué me da tiempo en 10 minutos queda el vídeo. Ya tengo aquí... O sea, me da... ¿No? Que parecía que tenía la boca seca. A veces me sale como una especie de... No es de un moquillo, pero se me queda aquí y es como que abro la boca y la cierro. Y se me... Bueno, ya. Eso. Si pasa, pues lo siento mucho. Ya sabéis lo que es. Se me seca la boca. Bueno, hola Javier. Javier, no. Oh, pulido o puli. Vale, gracias. Eso es. Javier, solo me lo dice mi madre. Y alguna persona más. Pero bueno. Quería preguntarle algo. A día de hoy se habla mucho sobre volumen de entrenamiento y frecuencia. Que a más volumen es mejor una frecuencia 2-3. Que si entrenas con un volumen bajo 5 series por grupo muscular no generas un estímulo necesario, etc. Mi duda es la siguiente. Entrenando 3 días semanales con un volumen de entre 7-10 series por grupo muscular grande. ¿Qué frecuencia recomiendas? ¿Y qué estructura de entrenamiento? Estructura, si vas a entrenar 3 días y quieres fomentar la hipertrofia, full body. ¿Vale? Porque debes atacar, aunque sea al menos con una frecuencia 2 para una rutina full body. Para el tiempo que te va a dar y para el volumen de trabajo que puedes meter en una rutina full body en 3 días. Entonces, metería al menos una frecuencia 2. ¿Vale? Lo que sí. A ver. En cuanto a volumen de trabajo y frecuencia. Es algo, la verdad es que es muy, 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 muy polémico últimamente. ¿Vale? Porque sale gente con muchísimos estudios. Comentando que cuando no son suficientes, que si es un volumen de trabajo, como bien dices, bajo. Pues es mejor, o muy alto, es mejor separarlo y hacer una frecuencia 2 para que realmente se recupere. Y se pueda generar un estímulo que no aniquile al músculo y de esa forma sí que se pueda supercompensar y producir esas adaptaciones de cara a la hipertrofia, ¿vale? Al crecimiento de la masa muscular. Entonces, a ver. Esto es muy, muy relativo y muy individual de cada persona. Me explico. No es lo mismo una persona, ¿vale? Que pueda tener cierta experiencia en el entrenamiento y otra persona que a lo mejor ya sea una persona bastante experimentada o que sea un levantador también experimentado y que sepa lo que es entrenar y conozca los umbrales de intensidad a los que puede llegar realmente. ¿Vale? También depende de la capacidad de cada persona a nivel hormonal para tener esa facilidad para crear masa muscular, para recuperar, el cómodo descanses, incluso la capacidad de reclutamiento de fibras por unidad motora, la capacidad que tenemos para localizar los estímulos en los ejercicios y muchas variables más. Había una en concreto que quería decir, pero ahora mismo no la recuerdo porque es que son muchas, ¿vale? Entonces, en función de la... Bueno, esta es la más importante. En función de la cantidad de masa muscular que tenga una persona también, es muy relativo, ¿no? Es decir, igual hay gente, ¿vale? Que, como bien dices, haciendo una frecuencia 2, por ejemplo, para 7-10 series por grupo muscular grande, ¿qué frecuencia te recomiendo? En este caso, meter una frecuencia 2, ¿vale? En ese caso en el que tú me comentas. Pero luego habría que verlo porque lo que hay que buscar es el volumen de trabajo máximo recuperable de cada persona. Ahí es donde está la clave, en esa individualización. ¿Vale? Es decir, tú a lo mejor a una persona le puedes poner mucha, o sea, poco volumen de trabajo, pero entrena de forma tan eficiente y aplica tal intensidad que es un estímulo más que necesario. O sea, más que suficiente como para provocar hipertrofia luego. Pero, sin embargo, a otra persona menos experimentada y que tiene menos capacidad de reclutamiento de fibras, etc., para esa persona, a lo mejor en concreto, ese mismo volumen de trabajo le es poco. Entonces, se suple, digamos, esa carencia a nivel de efectividad y de intensidad aplica para el entrenamiento con más volumen de trabajo, para intentar suplir eso, ¿no? O sustituir, por así decirlo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Eso es. Y así. En cualquier caso, lo que debes hacer y lo que debe hacer cada persona es buscar qué es lo que mejor le viene, ¿vale? Porque, como he dicho, a todo el mundo no le viene bien lo mismo. Es decir, igual hay gente que a lo mejor le viene bien una rutina dividida de frecuencia 1 a la semana con alto volumen de trabajo y con esa rutina va a avanzar, ¿vale? Ya no hablo de natural, no natural, no. Entonces, un natural puede avanzar con ese tipo de rutinas, ¿vale? Perfectamente, vaya. Entonces, frecuencia, volumen, busca lo que mejor se adecue a ti y lo que te vaya dando resultados. Que sea un volumen de trabajo que tú puedas recuperar y puedas tolerar, pero que a la vez te suponga una exigencia, ¿vale? Y ahí, tienes que buscar ese equilibrio entre volumen y frecuencia y adaptarlo a tus propias necesidades, ¿vale? Y si no conoces o no sabes cómo hacerlo, pues, contrata a alguien que te ayude a saber, conocer cómo funciona tu cuerpo y eso, ¿no? Y hacer que vayas avanzando en ese aspecto, sin más, ¿vale? Hay muchos profesionales cualificados, ni siquiera no te digo que mis asesorías y lo vendo, no. O sea, cualquiera, ¿vale? Cualquier persona con la que tú confíes y consideres que es una buena persona para llevarte en ese camino, ¿vale? Otra pregunta, tener tamerplaya o guardante. Y otra duda que me está comiendo la cabeza, evaluando mi alimentación, creo que cubro todas las necesidades. Esta es otra persona, lo que pasa es que venía hablándome antes. Vale, claro, no se cuento de qué, pero bueno. Y otra duda que me está comiendo la cabeza, evaluando mi alimentación, creo que cubro todas las necesidades perfectamente, excepto la de vitamina D y omega 3. ¿Qué recomendarías? ¿Suplementar ambos o meter, por ejemplo, una lata de sardinas una vez al día, ya que cubriría mis necesidades de ambos? Dudo realmente que una lata de sardinas, porque no sé de qué cantidad estaríamos hablando, te dé realmente... A ver, si puedes comer pescado azul todos los días, una cantidad generosa, por ejemplo, de salmón, trucha, alubina, sardina... Si, si es una cantidad generosa, pues ahí sí que podrías a lo mejor conseguir la cantidad suficiente de omega 3. Pero no de vitamina D, ¿vale? La vitamina D realmente es bioabsorbible a través de los rayos del sol, de la radiación solar, ¿vale? Es la que realmente vas a convertir en colecalciferol y vas a poder aprovechar realmente, ¿no? A nivel de biodisponibilidad. Y te va a ofrecer unas cantidades suficientes, ¿vale? En cualquier caso, si no poder tomar el sol, no optaría por alimentación. Obviamente hay que tener una alimentación equilibrada, es decir, puedes meter con fuentes de vitamina D. Pero aún así no son muchas cantidades, ¿vale? Es muy difícil a través de la alimentación únicamente conseguir las cantidades de vitamina D que una persona necesita, ¿vale? Entonces simplemente tienes la vía de suplementación, ¿vale? Cuidado con no pasarse mucho con la vitamina D3 porque hay gente que a lo mejor ya a partir de 2.000 unidades internacionales diarias ya es demasiado. Porque te puedes pasar incluso. Hay una hipervitaminosis en ciertos casos, es mucho más peligrosa que una hipovitaminosis. Entonces hay que tener cuidado. También depende del color de la piel, si tu tono es más moreno, es más pálido, ¿vale? En función de todo eso habría que adaptar, incluso a lo mejor una dosis de 800, 1.000 unidades internacionales al día. Es lo que puede ser una regla general, digamos, para no tener ese tipo de carencia a nivel de vitamina D, ¿vale? Y sobre todo eso, toma el sol, ponte al sol unos 15-20 minutos en brazos, cara, piernas si puedes. Incluso con que te expongas así unos 15-20 minutos cada dos días, o sea, días y día no más o menos, con eso no vas a tener carencias de vitamina D, o sea, no vas a tener déficit de vitamina D, ¿vale? Y en cuanto al omega-3, si no puedes consumir pescado azul todos los días, con lo cual, además, me parece un gasto bastante curioso, ¿vale? Además, incluso puedes llegar a desplazar otros nutrientes. Luego, por ejemplo, las sardinas son súper ricas en calcio, ¿no? O sea, son un alimento muy nutritivo realmente. Pero no vas a enfocar alimentación únicamente en eso. Entonces, como tienes que meter variedad, seguramente haya días en las que no puedas incluir este tipo de alimentos. Entonces ahí, pues sí que será una buena opción, incluso te va a salir más barato luego a largo plazo, suplementar con omega-3, ¿de acuerdo? Y que vale, ¿cuánto van ya? 8 minutos y medio, joder, pues sí que me estoy liando hoy, ¿no? En este volumen estuviste haciendo 4 comidas al día, pero ¿cuánto tiempo entre comidas? Te lo pregunto para saber cómo maximizar la síntesis proteica, si cada 2 horas, si cada 3 o así. Vamos a dar diferentes consejos. En una fase de volumen sí que es verdad que se considera que lo que se debe hacer es, al menos, hacer 4 ingestas proteicas completas durante el día, ¿vale? Para maximizar esa síntesis proteica, digamos. Digamos, para establecer un balance correcto entre lo que son los momentos anabólicos y los momentos catabólicos del día, para que al final del día sea el anabolismo el que queda por encima de los momentos de catabolismo. El entrenamiento de por sí es catabólico, el momento en que nos despertamos es catabólico, cualquier momento de estrés que tengamos en nuestro día a día es catabólico, ¿vale? Luego la fase de sueño es anabólica y el simple hecho de comer, activar la vía emetor, mediante vía insulínica, etc. Ahí, por ejemplo, también estamos hablando de un momento de anabolismo. Entonces, si esos momentos de catabolismo que tenemos durante el día sí o sí, que son necesarios y que no son malos, ¿vale? Cuidado porque el catabolismo tampoco es el demonio. En ese momento, o sea, si hacemos que se balance, si hacemos esas cuatro comidas, sí que tenemos muchísima más seguridad de que al final consigamos ese balance positivo del anabolismo frente al catabolismo y al final se puedan dar esas adaptaciones de cara a la hipertrofia, ¿vale? Luego, en cuanto al timing, simplemente ve a entrenar con el estómago vacío y vete a la cama con el estómago vacío, ¿vale? Es decir, deja entre entreno, última comida y el entreno y la cena y el sueño al menos un par de horas para que no te vayas pesado al estómago por diferentes factores que comentaré en el siguiente vídeo. Así que, ahí os explico.